Hola a todos, hoy vamos a ver cómo crear un índice automático en un documento de texto lo haremos en Google Docs y se usa la misma función que en Word este es el resultado final que vamos a tener y tenéis el enlace del documento para poder ver cómo está hecho los capítulos de Don Quijote para replicar este ejercicio en los comentarios antes de empezar no te olvides suscribirte y una vez hecho vamos allá genial pues empezamos y para crear un índice lo único que tenemos que hacer es decirle al sistema la diferencia entre la parte que es un texto normal y la parte que es un título vale para que de esta manera pueda ordenar entonces cómo se hace esto pues muy fácil si veis aquí arriba dentro de todo el cintillo de Docs aparece texto normal pero si clickeamos cuando subrayamos algo se nos hace una lista de todos los formatos que hay títulos, subtítulos, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, etc. esta es la clave para crear nuestro índice automático pues bien cogemos nuestro texto y lo que vamos a ir seleccionando las partes del texto y diciendo al sistema qué tipo de formato tiene si es heading, títulos, subtítulos, si forma parte de un tema importante, un subtema, etc. yo solo he desformateado los primeros y he puesto todos los textos para que lo veáis pero cada uno de ellos, veis, le damos aquí a prólogo normal text y cambiamos a heading 2 entonces esto es lo que va a hacer que el sistema elija los heading para hacer su índice aquí por ejemplo tengo otro y está formateado en el libro de Don Quijote entonces lo que vamos a hacer ahora es una vez que tenemos el formato de cada parte del texto dale a insertar, tabla de contenido y elegimos este y se nos aparece todo el índice de manera automática como veis, primera parte, al duque de Bejar, prólogo, etc. como veis, la parte de prólogo, la primera parte tiene un formato diferente, es heading 1 por eso aparece con un sangrado más a la izquierda y me parece que deberíamos cambiar los capítulos y ponerlos al mismo nivel que el prólogo que esto podría ser algo que por ejemplo tengáis en vuestra tesis que tengáis temas y subtemas entonces vamos a ir, cada uno de los capítulos vamos poniendo heading 2 el siguiente, capítulo 3, heading 2 el siguiente, capítulo 4, heading 2 y vamos cambiando los encabezados nosotros podemos metarlos encabezados para que tengan el formato que nosotros queramos sin ningún tipo de problema vamos otra vez al índice, le damos aquí al botón actualizar lo voy a hacer en la pantalla para que sea mejor pues le damos y veis, ya se han cambiado y el sangrado de los capítulos está mejor me he saltado algunos así que danme chance que los voy a buscar y pues como veis el tema del encabezado lo que hace es donde tienes la importancia que tiene vale, me faltaba este, el capítulo 5 que no lo cambie vamos a poner el 2 de nuevo vamos para arriba, lo actualizamos y ahora sí que sí veis, ya está todo entonces, como decía, si tenéis ya vuestro documento hecho tendréis que hacer un buscar y cambiarle este formato para que encaje al hacer este índice automático bueno, pongo de nuevo la pantalla en grande vamos a hacer un experimento por ejemplo, este de la señora Oriana a la opinión del toboso esta es la página 12 vamos a la página 12 y vemos que está casi al final de una hoja pues entonces, para que quede mejor ponemos un salto de página y se nos baja que esto puede pasar también cuando hace el documento ¿qué pasa? bueno, pues una vez que se ha bajado nos vamos otra vez al índice le damos al botón actualizar y fijarse que se nos ha cambiado el 12 por el 13 y todo lo demás también se ha actualizado es decir, el índice va a estar siempre automático pero lo tenemos que estar bajando y subiendo para poder ver esto vamos a poner el mismo formato quitamos una hojita además, como veis, son hipertextos que pueden ir de aquí van directamente a la página ¿vale? nosotros podemos aplicar el título cuando subrayamos o podemos crearle los propios formatos que queramos a nivel de, por ejemplo enviaría al usar Time New Roman o Railway o cualquiera otra de las fuentes y por último quería enseñaros una cosilla más ¿qué pasa? si yo, por ejemplo añado un nuevo bocabitro evidentemente lo que tendría que hacer ahora es, escribo imaginad Tim de Don Quijote lo subrayo le doy el formato que le vamos a poner Heading 2 le voy para arriba le doy el botón actualizar y ahí lo tenemos ¿vale? entonces hemos visto cómo crear el índice cómo actualizarlo de una manera automática y ya solo depende de vosotros de los formatos que queráis muchas gracias ¿qué pasa?